De todos los criterios que podemos tener a favor de Olga Escobar, sin duda alguna el más importante es de Luis Fernando Tena, el técnico que seguirá al mando de Selección Nacional de Guatemala para encarar los siguientes amistosos y el proceso a la Copa del Mundo 2026 y así al mando para llamar a más jugadores de la 17 o de la sub-20 para ir a aportar lo que saben a la selección mayor en un microciclo o en un partido. Sin embargo, Tena ya ha habló y para mí fue genial lo que dijo sobre Olga Escobar, pero sin duda alguna antes de dar esta noticia y comentarles lo que Tena dijo sobre Olga, hay que ser bastante honestos y recapitular un poco hace unos días y en este su canal dimos una noticia donde a mí me criticaron mucho por darla, pero seré honesto y es que desde Federación nos comentaban que Olga Escobar no estaba nada previsto que viajara. Olga Escobar se iba a quedar con la selección sub-20 de Marvin Cabrera en este microciclo en donde llamaron a Matt Evans y demás legionarios pues este microciclo iba a ser parte de Olga Escobar o mejor dicho Olga Escobar iba a ser parte de este microciclo no viajando con Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, las lesiones de Alejandro Galindo, de Rodrigo Sarabia y también la falta de papelería correcta del Kuki Lemus han hecho que todo se conjugue a favor de que Olga Escobar pueda viajar con la selección mayor de Guatemala y me criticaban porque yo decía que hubiera sido un error no llevarlo y no voy a cambiar mi pensar, para mí hubiera sido un gran error no llevarlo, pero sin embargo todo se conjugó para que Tena le diera un espacio en la selección mayor ante este partido contra la selección de Jamaica y sí, con 17 años Olga Escobar debutó y vamos a ver las palabras de Luis Fernando Tena y es que creo yo que este es un jugador con cualidades muy distintas al resto y se los voy a explicar por qué, sin embargo vamos a ver lo que decía Luis Fernando Tena sobre el debut de Olga Escobar con 17 años y Tena decía lo siguiente ayer por la noche me deja buena impresión la tranquilidad con la que jugó y me quedé con la sensación de que le hubiera dado más minutos. A ver, esto donde quiera que se le vea es positivo, ¿por qué? porque el entrenador nacional de tu selección mayor no a cualquiera le va a decir que ojalá le hubiera dado más minutos, no lo dijo con Diego Santis, que a pesar que hizo un buen partido, no lo dijo con él Mercardosa, no lo dijo tampoco con Chava, el defensa central de Malacateco que entró en el segundo tiempo, no lo dijo con ninguno de ellos, pero sí lo dijo con Olga y yo sé por qué, aparte de que Tena habla de que tiene tranquilidad para mover los hilos del balón, que esa es su tarea y aparte de que sabemos la calidad de Olga Escobar, también tenemos que reconocer que Olga Escobar viene de la misma escuela de Kimi Ordóñez, no de Cincinnati, pero sí de la escuela estadounidense, donde los jugadores de por sí, por su fútbol base, juegan mejor que los jugadores guatemaltecos a esa edad lastimosamente. No quito los casos de Marvin Ávila Jr., por ejemplo, de Héctor Pilwitz o de Joshua Foster que con 16, 17 y 18 años están rompiéndola, sin embargo, creo que lo de Olga Escobar es un caso aparte, es un caso parecido a lo de Kimi, ¿por qué? Porque Kimi viene con la escuela estadounidense y con una energía diferente, más allá de una energía diferente con una sapiencia de que hacer del balón americana y eso mismo lo trae Olga Escobar y es lo que Guatemala necesita y por eso a Guatemala le interesa tanto Olga. Entonces, sabiendo todo esto, sin duda alguna sabemos que este jugador es diferente al resto, no mejor que el resto, pero sí con cualidades diferentes en las que puede aportar muchísimo para la selección nacional de Guatemala. Y las palabras de Tena son concretas, escuetas, pero claras. La realidad es que le gustó con la tranquilidad que jugó y ojalá le hubiera podido dar más minutos, es decir, que le hubiera hecho entrar antes del minuto al que entró realmente. Sin embargo, creo que como digo, por donde quiera que se le vea esto es positivo para el mismo jugador Olga Escobar, es positivo para Guatemala y así como los astros y la vida se alinearon para que Olga, a pesar de que no estaba convocado o bien presupuestado en un inicio para ir con el viaje a selección nacional de Guatemala y al fin llegó, pues yo creo que algo será y por algo es. Ojalá no solo Olga, sino demás jugadores que hicieron las cosas bien, sigan siendo parte de este buen proceso. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.